Fuertes aplausos para nuestros amigos de San Andrés Tuxla, por este globo impresionante, por este globo gigante, que se acaba, que en estos momentos lo acaban de lanzar al espacio. De verdad, qué hermoso, qué hermoso globo, qué hermoso. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo, al senador licenciado Héctor Yudes Landa, que hace acto de presencia aquí, en este lugar, de Sosocorco, de Hidalgo, Veracruz, Pueblo Mágico. Senador Héctor Yudes Landa, bienvenido. Bienvenido a este pueblo de Sosocorco, de Hidalgo, Veracruz, Pueblo Mágico, donde nos recibe con los brazos abiertos. En este momento, le dará más cordial bienvenida a nuestro presidente municipal, el ingeniero Alejandro García Rodríguez, saludando ahí a nuestro senador licenciado Héctor Yudes Landa, que visita aquí a Sosocorco, de Hidalgo, Veracruz. ¡Vengan esos aplausos! Pedimos también al trío, bueno pues, que venga al trío Los Caimanes, de aquí de Sosocorco, de Hidalgo, Los Caimanes de la Sierra. ¡Bienvenido, senador! Bienvenido a Sosocorco, de Hidalgo, Veracruz, y estamos presenciando este festival internacional de globos de papel de China Gigantes. El día de hoy damos la más cordial bienvenida al senador de la República, senador Yudes Landa. Pedimos al siguiente equipo, al siguiente equipo que se vaya acercando, que se vaya acercando para realizar también la elevación. ¡Excelente! Ahí está el globo de San Andrés Tustia, que se fue con mucho éxito. ¡Vengan los hombres, vengan los huapangos, a seguir zapateándole! ¡Vengan los caimanes de la Sierra de Sosocorco, de Hidalgo, Veracruz!